A Pablito Verasaluce y Yonander Alviso por un lado contra Oñac, Benguechea y Miquel Veroiz por otro duelo clave para los primeros ya que con solo tres victorias en su haber están ante quizá la última oportunidad de meterse en semifinales y choque no menos importante para los segundos ya que encadenan tres derrotas consecutivas. Los cuatro pelotaris han terminado contentos con ese material. Yo creo que el material es correcto, las nuestras menos salida y menos bote, las de ellos sobre todo un par más salida y más bote pero sobre lo esperado y sin problemas. Sí, la verdad que son pelotas yo creo que un poco diferentes, las de Oignacci y Miquel son un poco más bajas que van más por abajo las nuestras tienen más salida, igual cogen un poquito más bote pero la verdad que las seis pelotas son bonitas y no hay ningún problema.